El pollo empanizado Ajo Y un pedacito de apio Y cilantro Y acá tengo los huevos Los voy a batir amigos Y voy a pasar el pollo por el huevo Y aquí tengo la harina O de harina de pan francés Que yo lo ocupo como empanizador natural Les quiero contar que cuando a ustedes les quede pan francés Y se les hace duro No lo tiren amigas Rállenle en un rallador Y les va a quedar una harina así Un empanizador natural de francés Tengo unas papas que vamos a acompañar el pollo amigos Voy a pasar a enseñarles como lo vamos a empanizar Ojalá y nos quede bien este pollito Nos quede rico Y aquí lo estamos pasando por el huevo Lo pasamos doble amigas Para que se le pegue Esto del pan Se pueden hacerle así Miren para que se le pegue Miren 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 Y ya está. Bueno amigos, voy a empanizarlos todos y luego les muestro cómo nos quedó el pollo empanizado, amigos. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Amigos y amigas, por acá ya estuvo nuestro pollo empanizado. Lo vamos a acompañar con un rico arroz que preparé, unas papitas y vamos a pasar a servir el plato para que ustedes vean cómo se ve el plato ya servido. Este arroz lleva zanahoria y apio. Miren qué rico se ve el pollo empanizado. Unas ricas papitas, que yo las hice así en lascas, le digo estas papas. ¿Verdad? ¿Verdad? Vean, por acá está. Lo vamos a acompañar, amigos, con las ricas tortillas que no pueden faltar. Y tenemos allí un fresco de jamaica, un agua de jamaica para acompañar el almuerzo. Bueno, amigas, espero que les guste y lo hagan en sus casitas. Y acuérdense que este empanizador lo hice yo de pan francés. Empanizador, este, le digo yo, este, casero. Así es que cuando ustedes tengan pan, amigas, no se olviden y no lo vayan a tirar, rayenlo y hacen el empanizador. Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que les guste, lo disfruten y lo hagan en casita. Bendiciones para todos.